Música Yo con su equipaje de mano Me vine sin pensarlo demasiado Te imagino ahí, despidiéndome Y se recoge un bellizo que aprieta Llevo la sonrisa forzada Y el alma un poquito en alentan Porque derribaron mis voces Quedé flotando el mar abierto Y si me olvidas vivirás tranquila Tendrás planes y proyecciones Si me olvidas no haré morir Ni activamos de emociones Porque el momento de encontrar Llego en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaban Mi dirección estaba quieta Si me olvidas vivirás tranquila Tendrás planes y proyecciones Si me olvidas no haré morirlo Llevo la maleta cargada De libros para no pensarte Que dice que cuando te servas Realmente no es lo que te sale Necesito sudarte Como se suda un día de verano Como el abrigo Como el abrigo que llega a agobiarte Cuando no consigue desabrocharlo Si me olvidas vivirás tranquila Si me olvidas vivirás tranquila Tendrás planes y proyecciones Si me olvidas no haré morirlo Ni activamos de emociones Porque el momento de encontrarnos Porque el momento de encontrarnos Llego en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaban Mi dirección estaba quieta Si me olvidas vivirás tranquila Tendrás planes y proyecciones Tendrás planes y proyecciones Si me olvidas no haré morirlo Ni activamos de emociones Porque el momento de encontrarnos Llego en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaban Mi dirección estaba quieta Si me olvidas vivirás tranquila Si me olvidas vivirás tranquila Si me olvidas vivirás tranquila Bueno, espero que hayas disfrutado De este hermoso tema De la cantante española Vanessa Marte Que por cierto ella la grabó Con una hermosísima cantante italiana Que se llama Annalisa Así que bueno Espero que te olviden Que siguen fructando el domingo Y que a partir de mañana lunes Tenga un excelente inicio de semana Un abrazo Chao